Y en más información sobre las lluvias, el Gobierno del Estado, a través del Sistema Educativo Estatal, informó que este jueves 21 de noviembre sí habrá clases en todos los niveles educativos de los cinco municipios de la entidad. La Dirección de Protección Civil de Baja California indicó al Sistema Educativo Estatal que existen las condiciones para reanudar las actividades normales en los centros educativos tanto públicos como privados de los cinco municipios. A la comunidad en general, señala este comunicado de prensa, se les informa que está a disposición la línea educativa 01-800-788-7322, repetimos, 01-800-788-7322, en donde usted puede conocer la información actualizada, así como para realizar los reportes relacionados con los accesos a los planteles, lo que se refiere a la impermeabilización de techos, goteras, encharcamientos en plazas cívicas y salones. También se puede consultar la página de Facebook Educación BC y se recomienda a la población en general estar atentos a los avisos y recomendaciones de las autoridades de protección civil en esta materia. Repetimos, oficialmente sí habría clases en todos los planteles educativos, tanto públicos como privados de la entidad.